Dimos lugar al funcionamiento de la oficina del Consejo Municipal de las Mujeres. Por supuesto, lo esencial era quien estuviera a cargo, que en este caso fue Viviana Valari, quien asume este espacio. Y bueno, la verdad que es un paso adelante en lo social, fundamentalmente, porque bueno, es algo que estuvimos trabajando desde el año pasado. A lo mejor algunos dicen, pero qué lento, qué hacen todo. Pero bueno, así es como se requiere. Es decir, tenemos que dar forma a un espacio de atención a la comunidad, porque si bien es apuntado hacia la mujer, atiende la perspectiva de género, que implica ello, implica que toda la comunidad puede tener atención y que a veces, no solamente en aquellas cuestiones que hacen a lo que es la violencia que pueda padecer o pasar a alguna persona, sino que es atender hacia los derechos que como personas tenemos y que en ocasiones estamos o desinformados o no sabemos o estamos hasta, si se quiere, un poco anulados para poder desarrollar algún tipo de cuestión que hace a nuestro propio ser, en definitiva. Bueno, en el día de hoy se dio lugar con una agenda de trabajo puntual, donde hay un trabajo con mucha actividad en estos inicios. Por ahora va a estar la atención ya acá en el Hospital Municipal, que es por la calle Santa Fe, el ingreso es a la primera oficina, ni bien se ingresa al hospital, acá va a estar la oficina para su atención. Lo que tenemos que entender es que el Consejo Municipal de las Mujeres es de todos y es de todo y para todos los tiempos. Nuestro país cuenta con el Consejo Nacional de las Mujeres hace más de 60 años, a nivel provincial hace 20 años o 25 años que tenemos el Consejo Municipal y es una política que no podíamos estar ajenos nosotros. Así que bueno, la verdad que es toda una alegría. Bueno, con muchas ganas, con muchas expectativas de comenzar con el trabajo. Como dijo Marina, nos planteamos objetivos de trabajo en una primera etapa, de lo cual se hace un relevamiento para ver un poco cómo estamos parados frente a una determinada problemática y con acciones concretas a planificar a futuro para seguir trabajando. Los horarios que creo yo en principios de 7 a 14 van a ser, luego con modificaciones si las habrá, serán informados a través de ustedes. De acuerdo, bueno, vamos a ir viendo de acuerdo a cómo se va llevando esto. O sea, un horario fijo va a ser ese y bueno, después si hay modificaciones también se las informaremos. Nosotros somos profesionales, quien trabaja y quien no es, hacerlo con seriedad, con responsabilidad y también con una ética profesional de que quien se acerca tiene que brindarle la confianza y la seguridad de que ellos puedan sentirse tranquilos, de que aquí van a ser escuchados, que van a ser acompañados y que eso, estas cuestiones tienen que cumplir. Bueno, realmente todos han colaborado, ¿no? Porque desde que iniciamos, bueno, fue la aprobación unánime en el Consejo Deliberante, a posterior desde el área de Cultura, desde el Archivo Histórico, desde el área de Salud, ahora en el Hospital, enseguida todo acompañando para que esto pudiera darse y pudiera empezar a llegar más a la gente, porque bueno, hasta ahora era todo presentación y hoy empezamos ya con atención.